Perdido, atado, no encontraba firmeza Ciego no pude ver, me llamaste a tu reino Pero en tres días me viniste a rescatar Por tu sangre y poder, soy amado, soy libre Quien está en Jesús es libre, en verdad Cambiaste mi ser, no seré igual, yo proclamaré Desacaste de la oscuridad, yo declararé Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Perdido, atado, no encontraba firmeza Ciego no pude ver, me llamaste a tu reino Pero en tres días me viniste a rescatar Por tu sangre y poder, soy amado, soy libre Quien está en Jesús es libre, en verdad Cambiaste mi ser, no seré igual, yo proclamaré Yo soy hijo de Dios Me sacaste de la oscuridad, yo declararé Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Ya no soy un extranjero, ya no soy un esclavo Ya no soy abandonado, yo soy un rey Ya no soy un extranjero, ya no soy un esclavo Soy un hijo, una hija, yo soy un hijo del rey Ya no soy un extranjero, ya no soy un esclavo Soy un hijo, una hija, yo soy un hijo del rey Ya no soy un extranjero, ya no soy un esclavo Soy un hijo, una hija, yo soy un hijo del rey Cambiaste mi sed, no seré igual, yo proclamaré Yo soy hijo de Dios Me sacaste de la oscuridad, yo declararé Yo soy hijo de Dios 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 Yo soy hijo de Dios